Hola Bruna, buenas noches. Gracias y enhorabuena por haber ganado el concurso Mistras de Estado Internacional. Eres guapísima. Gracias. Quem no ve de cerca es más todavía. ¿Cuál fue la inspiración o cómo te has preparado para presentar esta Mistras de Estado Internacional 2010? Yo vi por una publicidad en internet y me quedé impresionada porque parecía algo ser bien organizado y también porque bueno en España la tu sexualidad es mucho más abierta. ¿Qué sentiste durante el Certamen Mistras de Estado Internacional? ¿Te sentiste la más guapa? ¿Te sentiste bella o algo así? Bueno, la más guapa no, porque tenía chicas que eran guapísimas y sabían desfilar también. Yo sabía que al menos en el final yo me podría quedar. ¿Cuándo dijeron tu nombre como la ganadora, la gran vencedora de la noche? Es el momento que yo creo que todas las mistras, todas las mujeres sueñan en su vida. Una sensación muy fuerte. Según su criterio, ¿Quién te merecía estar entre las tres finalistas? Yo creo, de verdad, como se quedó así, está bien. Tenía una también que ha desfilado muy bien. Flavia Naomi. Flavia Naomi, sí, eso. Estaba muy guapa. La Calena también está guapísima. Yo tenía un poco de miedo por ella. No, 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 no. Y que se diera cuenta que yo ser una transexual es muy triste, pero me decían siempre que lo siento, pero todavía no trabajamos con este tipo de sexualidad o que tú eres muy guapa, pero no por ahora te vamos a llamar. Siempre una excusa, ¿no? Es una excusa, claro. Porque, hostia, yo me voy a desfilar vestida Es increíble, pero es triste, pero es la verdad ¿Tienes algo con este listo a la cual tú soñarías en desfilar? Me encantaría desfilar para Victoria's Secret Algo grande, increíble, sí, me encantaría Es lo que me gusta más ¿Y qué puede aportar una transexual tan guapa como tú en una firma como esta? Bueno, yo creo que le voy a poner un shock, un shock increíble Porque ahí hay chicas famosísimas, como una homicomple, Giselle, hombre estrella Yo creo que también quiere marcar una diferencia entre la mujer normal y una mujer que has transformado con el tiempo Claro, claro Sería también Sería más justo también porque un punto de belleza es universal ¿Tú has llegado al concurso Miss Transistar con novio o sin novio? Yo soy casada, hace cinco años fui casada con un hombre espectacular Me acepta muy mejor que yo acepto a mí misma ¿Cuántos años vives con él? Cinco años, llevamos con cosas Tenía muy coraje de presentarme a la familia Que es lo más difícil que haya Yo creo que para un hombre hacer esto tienes que estar muchísimo enamorada La primera revista nacional dedicada al público transexual Mira, la transexualidad es algo que existe Que la gente tiene que acostumbrarse Para que la gente vea que hay transexuales en el mundo Estamos preparadas para cualquier cosa, ¿no? Sí, seguro Porque puedes, a veces, tener una imagen de una transexual como vulgar o como de otro tipo de imagen Y ahí te va a demostrar que la transexual no existe Que muchas veces las personas piensan Exacto Ahí has visto una sesión fotográfica tuya, inclusive para Translísima Increíble Te gusta, ¿no? Todos muy profesionales La producción, el fotógrafo, el cameraman ¿Has de sentir más sexy? Esto Mis talones ¿Tienes alguna transexual en el mundo que busca una inspiración o algo? Yo me inspiré, es mi madre Mi madre es la mujer más guapa del mundo La mujer más sincera del mundo Inteligente, ¿no? Inteligente y guapísimo Siempre que la vi se maquiando o se preparando antes de salir Yo me quedaba así, la mirada, la mirada Dios te, que es guapa A mí me gustaría conocer tu madre ¿Cómo te defines? ¿Como mujer o como transexual? Yo llevo una vida de mujer Pero soy transexual Yo nunca he creído pasarme por una mujer Al momento que pasar por una mujer te ayuda en la vida Pero no, me veo como transexual, me amo como transexual Me acepto como transexual Yo creo que la sociedad acepta a nosotras Pero muchas veces algunas de nosotras transexuales Tenemos el temperamento muy agresivo Y transmiten una imagen un poco vulgar O que no sea muy normal para ellos Algunas de nosotras mesmo queimamos nuestra imagen Perante la sociedad ¿Qué mensaje te pasaría para las transexuales? Bueno, principalmente Es que cada una se sienta bien y su fiel Buscar de vivir momentos buenos, guapos Y que saber vivir Porque la vida no es fácil tampoco para nosotras Mucho menos para nosotras Y por eso tenemos que luchar cada día más Para crecer mucho en nuestra vida Me explica alguna travessura de tu infancia Sí Tienes muchas, ¿no? Sí Comencei a vestirme de mujer cuando tenía 6 años Yo corría todas las cosas de mi madre Me empenaba, me ponía ropa, la toalla en la cabeza Me vestía así con los tacones Y cuando llegaban mi padre y mi madre en su trabajo Estaban todas felices porque quería que él se rizas, ¿no? Pero no sé, me miraban con la cara así ¿Qué estás haciendo? ¿Por qué te ponen de mujer? Y yo me encantaba hacer esto ¿Ya rechazaste muchos hombres? Yo estaba con un suizo Me amaba como mujer Pero no como transexual Quería que yo me operase Y como yo todavía no estaba preparada Ellos le dicen Mira, o tú me aceptas como soy O tú no me mereces tampoco Yo no quiero ser por ninguno Yo quiero ser por a mí misma Es el consejo que doy a todos ¿Qué te gustaría entender de los hombres antes de morir? Porque no se deben llevar su vida Amar Locamente Vivir Como si fuera el último día Tú siempre piensas lo que piensas los hombres Yo creo que nosotros muchas veces entendemos mucho más el hombre De que la propia mujer, ¿no? Amor, somos todos los dos juntos Es de una sola Una confección para todos juntos Los hombres y las mujeres ven las cosas así Centro y ochenta Un ato sexual Para haber el coraje De transformarse Y de llegar hasta donde ha llegado Es porque tenemos 360 grados Bueno, muchísimas gracias Gracias a ti Fue un placer Gracias de todo Pero fue increíble el concurso Algo impresionante Que me quedará por toda la vida Bueno, aquí terminamos una entrevista Con Bruna Geneve Una trans guapísima Y espero a todos los lectores Que lo pasen lo bien Y que lo disfruten Y seguro que el próximo mes Vendremos con otra portada Que va a dejar aún más sorprendente Muchas gracias a todos Gracias a todos